y yo la que trabaje los son novios que para ganar que nos encontramos en este ejemplo que les vengo de una noticia o sea como informarles de algo de el nuevo evento que salió de free fire que es el evento lunar que pues quedamos todos saben que son sobre una esfera de dragón y pues una esfera de dragón que por las cuales vas a poder es directo recogiendo durante las partidas y bueno y aquí dice que por la recarga de un diamante ellas siguen ahorita no por la recarga un diamante te van a esta corona para crear una luz royal y esta esfera de dragón blanca que sería la más difícil de conseguir que lo más recomendable sería con recargar diamantes para que para obtenerla y así poderlas canjear por pelucas por el skin de armas por por ropa por trajes y pues bueno creo que aquí está ya no me está cargando y no sé por qué no está cargando pero bueno nos vemos ahorita allá para mostrarles lo que en realidad con lo que se puede cambiar bueno aquí ya nos encontramos lo que es aquí en el evento lunar que dice que por la cual los hallos de una verde y una amarilla y esa blanca que está ya en la más difícil que recarga un diamante con la cual si obtiene de para cambiar para cambiar por las pelucas de estilo dragon ball el super saiyajin o que se yo por traje por el traje astronauta en la diablo y la y la ángel y por skin de armas bueno por eso las puedes canjear o sea tiene que juntar alrededor de seis cada una para poderlas y ahorita vamos lo que es a la luz roya que pasó con los tickets de diamante yo tenía 16 tickets de diamante y yo cuando vine a girar la para obtener estos trajes resulta y pasa que no tenía ni uno o sea me había quitado los 16 tickets de diamante y muchos se preguntarán garena y su madre me robó los tickets tenía yo no sé que cuántos tickets bueno lo que les quiero informar es lo otro que garena el día 14 de febrero a lo que se acabe este evento lunar pues se va va a devolver los tickets de diamante porque aquí dice que termina en 10 días y o sea que en 10 días en pocas palabras es el 14 de febrero el día de la morada el día de san valentín este día garena va a devolver los tickets de diamante que realmente quito es este y bueno yo en realidad yo venía todo entusiasmado a a mandar invitaciones bueno parceros entonces qué pasa que el día 14 de febrero garena va a estar devolviendo los tickets de diamante que o sea que quito o sea que ya no aparecen aquí y pues para que no se preocupen por ese ticket porque yo tenía 16 tickets y pues garena me los me los guardó que se yo mientras que se acaba este evento bueno vamos a jugar aquí una aquí con mister steven este persona que saca mister steven este steven o sea es un crack juega muy bien hace rato que en una partida me mataron y que y y el solo o sea quedó solo versus squad y ganó la partida ganó la partida y bueno yo estaba como a yo estaba como a 10 39 puntos de heroico y pues ya ahora estoy como a como a 70 por lo que cae en una partida caí y me mataron muy pero muy rápido y me bajaron como 40 puntos bueno parceros entonces eso era todo con los tickets de diamante que en realidad no se van a perder o sea que a lo que se acabe en la en la temporada de esa lunar lo van a devolver o sea el 14 de febrero para devolver lo que son los tickets así que parceros voy a jugarme esta partida porque si no se va a empezar a alargar el juego y nos vemos hasta la próxima adiós muchísimas gracias por su atención gracias